Hay poder, poder, sigo al poder, mi Jesús, que murió. Hay poder, poder, sigo al poder, mi Dios, que la sangre es el pecho. Hay poder, poder, sigo al poder, mi Dios, que la sangre es el pecho. Hay poder, poder, sigo al poder, mi Dios, que la sangre es el pecho. Hay poder, poder, sigo al poder, mi Dios, que la sangre es el pecho. Hay poder, poder, mi Dios, que la sangre es el pecho. Hay poder, poder, mi Dios, que la sangre es el pecho. Hay poder, 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 que la sangre es el pecho. La sangre es el pecho. Hay poder, que 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 la sangre es el pecho. ¡Gracias! 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 Y yo también estoy, y yo también estoy, por esta multitud de la clase ¿Por qué no va a entrar a la guerra? ¿Por qué no va a entrar a la guerra? La guerra es rey, Señor ¿Por qué no va a entrar a la guerra? ¿Por qué no va a entrar a la guerra? La guerra es rey, Señor ¿Por qué no va a entrar a la guerra? La guerra es rey, Señor ¿Por qué no va a entrar a la guerra? La guerra es rey, Señor ¿Por qué no va a entrar a la guerra? La guerra es rey, Señor ¿Por qué no va a entrar a la guerra? La guerra es rey, Señor ¿Por qué no va a entrar a la guerra? ¿Por qué no va a entrar a la guerra? La guerra es rey, Señor ¿Por qué no va a entrar a la guerra? La guerra es rey, Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!